Muy buenas tardes, información en vivo desde Cercado de Lima, exactamente desde los exteriores de la Diviat, porque hace breves instantes nada más han ingresado tres vehículos, los cuales salieron luego de 12 horas de diligencias desde la Fiscalía, llegando aquí precisamente a este punto. Lo que hemos podido observar al momento es que ingresaron tres vehículos, de ellos descendieron personal de la Diviat, quienes han participado precisamente de este allanamiento, de esta investigación, precisamente donde se le involucra a la Fiscalía de la Nación por ser presunta líder de una organización criminal al interior de dicha institución. Durante ese instante se ha podido observar al personal de la Diviat bajar documentación, cajas también, las cuales habrían sido obtenidas precisamente luego de esa intervención. Hasta el momento todavía permanece al interior Jaime Villanueva, el ex asesor de la Fiscal, y para quien se ha ordenado 10 días de prisión preliminar hasta que duren las diligencias. Lo que debe de seguir en estos instantes es que él pase control de identidad y también médico legista hasta que haya una fecha para su audiencia. Información en vivo desde Cercado de Lima, informa Yanela Aguirre para los 95.5, exitosa la voz integral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!